Nido de víboras Lo más sabroso del tercer informe del gobernador Carlos Joaquín no estuvo en el templete ni en la verbena que siguió la exposición, sino en las orillas del evento. Concretamente, la curiosidad de muchos estuvo puesta en el show de Morena, que de alguna u otra forma tenía que hacer notar su presencia. Y lo logró a través de un personaje, su presidente nacional Yedkol Polensky, quien más que nada vino a intentar poner orden en sus filas. El primer aludido fue el superviviente Edgar Gascarceo, un hombre al que le gustan las emociones fuertes. Su diputación la logró de último minuto, en una victoria de escritorio que peleó hasta el final. Y por si eso fuera poco, que lo nombran coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, premio que no fue del agrado de muchos y que dio origen a una agria y vistosa guerra de declaraciones que alcanzó al mismísimo jefe de la República Amorosa, Andrés Manuel. Al final, el buen Edgarito se quedó a nada de establecer un récord como el más breve coordinador de una bancada política en el Congreso de Quintana Roo. Pero no solo mantuvo el puesto, sino que además le garantizaron un año de contrato. Aunque, como suele suceder, todo queda sujeto a cambios de última hora sin previo aviso. El otro regañado fue la eterna respondona Maribel Villegas Canché, que muy en su tradición de armar pancho hasta por lo que no le incumbe, irrumpió en el recinto legislativo por la fuerza y además se hizo la ofendida. La senadora por Quintana Roo, quien en teoría lo representa a usted y a mí en la Cámara Alta, amenaza con acusar a la jefa de su partido por haber hablado mal de ella delante de toda la gente, por lo que defenderá su honor ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, cuyos integrantes se van a tener que chutar a una telenovelita digna del excanal de las estrellas. Pero no solo de Morena vive lomos políticos, sino que también hay otras tribus que le dan algo de variedad al ambiente. Por ejemplo, los panistas, que concentraron en Chetumal a varios de sus gobernadores para firmar un pacto de promoción e impulso al turismo como motor de desarrollo. La idea, hasta donde se puede entender, es hacer eso que los finolis llaman sinergia y desarrollar estrategias conjuntas entre los estados firmantes para que la actividad turística sirva para que la gente de esos lugares tenga un mejor presente y un todavía mejor futuro. Dicho de otra forma, los gobernadores de Quintana Roo, Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Durango, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán tendrán su propia sectur o consejo de promoción, un miniclub que se reserva el derecho de admisión de acuerdo al color del partido. Unir fuerzas está bien y más entre practicantes de una misma fe, política, que si no se unen entre ellos, peor estaría la cosa. Pero sería mucho mejor si más adelante incluyeran a otras entidades, aunque no ostenten el mismo color político, como Campeche, ya que hablar de turismo en la península yucateca sin incluir a uno de los estados que lo integran, es como querer andar en triciclo con solo dos ruedas.